Listo. Hola, soy Marilena Grisolía y me pueden conseguir en mis redes sociales como arroba soy marilena. Estamos en la Magic Tienda en Puerto Raja, Estado Bolívar y esta es una tienda de magia natural y es súper propicia porque el día de hoy estamos celebrando el solticio de verano. El invierno está a todo lo que da, pero la oscuridad comienza a menguar ante la luz. El sol viene pronto, el verdadero natalicio del Dios, del Dios Sol, se celebra el día de hoy. Por eso es que es un día idóneo para entender cuáles han sido los aprendizajes de nuestro camino, lo que hemos avanzado y lo que nos ha convertido en la persona que somos hoy. Hacer que esa oscuridad se ilumine y con ella poder prosperar lo que viene a continuación. Por eso la luz, por eso el Dios, por eso la fecha del espíritu de la Navidad como solemos conocerlo tradicionalmente a nivel comercial. Así que espero que el día de hoy prendan muchísimas luces, planteen muy bien sus metas y proyectos para el año 2024 y sobre todo entiendan que todo lo que han vivido ha sido justo y necesario para llegar a ser quienes son el día de hoy. Gracias.